El Corazón de Huacabamba El Corazón de Huacabamba Inocente siempre fui de tus besos Me envolviste rico puras mentiras Te presenté a mi mejor amigo Porque confiaba y no tenía malicia Me dejé llevar por tu belleza No me di nunca las consecuencias De cualquiera y de enamorarte Porque débil eran tus sentimientos Me arrepiento de haberme enamorado Como un niño inocente de un juguete Era lindo tenerte entre mis brazos Sin saber que tú siempre me engañabas Hoy te odio como nunca lo hice Porque duele saber que me engañaste Si supieras que ya no puedo verte Solo yo saber lo que te haría Nunca imaginé Que con tanto amor que mejoraste Hoy solo puedo odiarte y odiarte Deis Quevedo Sentimiento Inspiración Palmeón y el mundo ¡Suscríbete al canal! Inocente Inocente Siempre fui de tus besos Me envolviste Ay con puras mentiras Te presenté A mi mejor amigo Porque confiaba Y no tenía malicia Me dejé Llevar por tu belleza No me di Nunca en las consecuencias Que cualquier Era y de enamorarte Porque débil Eran tus sentimientos San Matías y Ruz Van conmigo Me arrepiento de haberme enamorado Como un niño inocente de un juguete Era lindo Tenerte entre mis brazos Sin saber que tú siempre me engañabas Hoy te odio Como nunca lo hice Porque duele saber que me engañaste Si supieras que ya no puedo verte Solo Dios sabe lo que te haría Me arrepiento de haberme enamorado Como un niño inocente de un juguete Era lindo Era lindo Era lindo tenerte entre mis brazos Sin saber que tú siempre me engañabas Hoy te odio Como nunca lo hice Porque duele saber que me engañaste Si supieras que ya no puedo verte Solo Dios sabe lo que te haría Ya es de hora Ya vienes tú Simplemente Los mejores No se supieras que ya no puedo verte Si supieras que ya no puedo verte Antes de mis brazos Gracias.